Zambos Urcupilla ¡Así te va a ir! ¡Zambos! ¡Zambos! ¡No está mi regal! ¡Zambos! 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 ¡Sienta mis pasos! ¡Sienta mi corazón! ¡Mircupilla! Bellas con sellas que giran bolleras Hacen un trato de bravas caderas Así son bellas en el camoral Fuertes, radiantes, deporte elegante Con su mirada y sonrisa galante Sus pasos hacen bailar camoral Mi devoción de corazón Quiero entregarte toda mi pasión Yo bailaré de corazón Esta es la vida de un rey para coral ¿Por qué hoy se hace esperar? ¡Ay Paquitay! ¡Mira! ¡Una estrella que se cae! ¡Digo un deseo! Si alguna vez piéntate Te sentimiento es tarde ¿Eres capaz de darme amor? Hasta en la ausencia, el sol y las estrellas serán fríos, así como tu luz de luna nueva, así como tu luz de luna nueva. Hasta en la ausencia, el sol y las estrellas serán fríos, así como tu luz de luna nueva. Hola, ¿quién te vuelan? Negra bandida, encantadora, dime en qué piensas volverte a encontrar. Será hoy día, tal vez mañana, será el tiempo que se encargará. No se puede resistir al ritmo del amor, ven a bailar y así seguirás, el caporal te hará sustentar. No se puede resistir al ritmo del amor, ven a bailar y así seguirás, el sol y las estrellas serán fríos, así como tu luz de luna nueva. No se puede resistir al ritmo del amor, ven a bailar y así seguirás, así como tu luz de luna nueva.